Y del otro lado del mundo, Irán enfrenta su mayor ola de manifestaciones contra el gobierno de los últimos ocho años. Y el descontento no pierde fuerza. La subida de precios y los notorios casos de corrupción en el gobierno han sido los factores que han llevado a las calles a miles de personas.